Amarte es natural Yo sé que a tu lado ese es mi lugar Te miro y me vuelves Enamorar Esto es real y mi corazón ya lo sabe Porque amarte se me hace natural Tu rostro me hace vibrar Al natural Como un juguito de china en la mañana Esto es natural Eres el motivo que me hace querer mejorarse Porque amarte se me hace natural No sé cómo tú lo hiciste Yo no estaba fácil cuando a mí me conociste Sí, mi corazón reconstruiste Lo que en mí yo no veía siempre lo viste Y no sé cómo reponerlo Pero esto que tenemos siempre voy a protegerlo Número uno en mi lista Por ti pienso en sinfonía y no como solista Ahora puedo leer, ahora puedo sentir Ya no quiero llorar Contigo puedo ser real Porque amarte es natural Yo sé que a tu lado ese es mi lugar Te miro y me vuelvo a enamorar Esto es real y mi corazón ya lo sabe Porque amarte se me hace natural Tu rostro me hace vibrar Al natural Como un juguito de china en la mañana Esto es natural Eres el motivo que me hace querer mejorarse Porque amarte se me hace natural